Hola a todos, yo soy Merlina Adams Hola chicos, yo soy Isabela Madrigal Y hoy Isabela y yo les enseñaremos a hacerse millonarios en Brookhaven Así es, porque todo está en la mente chicos Así es, ¿están listos para acompañarnos en esta aventura? Claro que sí, así que comencemos Vamos Antes de empezar no te olvides de suscribirte Activar la campanita de notificaciones Dejanos un super like Y por supuesto todos sus comentarios Ahora sí, ¿estamos listos Isabela? Claro que sí Comencemos Vamos Muy bien Isabela, estamos en la plaza, ¿verdad? Sí Vamos a mostrarles cómo hacernos millonarios Primero, tenemos que ir a la zona de casa Vamos, pongamos casa y buscar Tenemos que buscar un buen terreno para comenzar Por ejemplo, y una zona que se vea de dinero Por ejemplo, la casa vacante 16 Y la casa vacante 11 me parece una buena opción Isabela Dale, entra a la 11 ¿A la 11? Ajá ¿Va a comer conmigo? Seremos vecinas Yo cogeré la vacante 16 y tú la vacante 11 Y elegiremos casas que sean de millonarios ¿Estás lista? De acuerdo Ok, pero ¿qué casa podría ser? Bueno, tiene que ser una casa muy elegante Muy elegante, tienes razón A ver, ¿qué casa se ve muy elegante? A mí me parece que esta casa de aquí es elegante Así que la elegiré Yo elegí una que parece muy costosa Oh, no, creo que no es tan elegante Ay, la verdad, esto es un poco complicado Soy un poco ciega, perdone No, la mía sí es muy elegante Con esta me quedo Ya cogeríste tu casa elegante Es una casa elegante y millonaria Yo también elegí una casa elegante A ver, vamos a ver A ver No, espera Son idénticas Es la misma Son idénticas Ok, no importa Pues lo siento, yo la elegí primero Escúchame, lo importante es que se vean elegantes Y que los chicos comprendan que todos pueden verse millonarios en Brookhaven, ¿verdad? Bueno, eso es cierto Ok, yentemos a nuestras casas, Isabela Claramente estamos viendo lo mismo Eh, bueno, sí, pero mi casa está más bonita que la tuya Porque yo soy más millonaria que tú Creo que son exactamente iguales, pero mira Yo soy más millonaria que tú No importa cuánto dinero tengas, la clase se lleva en la persona Y claramente tú no tienes clase ¿Claramente? Esto te salpicó Perdóname, no sé de chismes, eso no es de tipo de gente como yo Sí, sí, claro Escúchame bien Entonces, vamos a mostrarle a los chicos qué cosas tiene la casa de un millonario en Brookhaven Para comenzar, el jacuzzi ¿Tienes un jacuzzi? Sí, el jacuzzi está divino Incluso tiene burbujas y tiene luces de colores Tenemos una parrilla en la sala, ¿verdad? ¡Guau! Ya va, quiero que todo el mundo presencie Que tengo luces de los colores que yo quiera Mira, incluso tengo luces rosadas Ok, tengo una idea Veamos la casa juntas A las finales es la misma casa Eh, no sé, Merlina ¿Estás segura? Así es Mi piscina es igual que la tuya Lo que pasa es que no me cae muy bien tu amigo dedos Entonces no sé si debas estar acá, ¿sabes? A dedos tampoco le caes bien Pero no puede hacer nada Lo tolerará, dice Escúchame, vamos a darles un tour a los chicos de cómo ser millonarios ¿Estás lista, Isabela? De acuerdo Comencemos Entonces, como vieron, tienen que tener un jacuzzi en casa Por aquí tenemos una parrilla Una parrilla, qué rico Ah, es momento de comer, creo Cierra la puerta para que no entren extraños, Isabela Quieren entrar a tu casa Uy, ¿por qué entran a mi casa? Ponle seguro a tu puerta Listo, muy bien Ahora sí, como ven, Isabela y yo tenemos en la misma casa una parrilla Eh, y además tengo un comedor con una manzana Toda la casa de millonarios tienen manzanas en su comedor Tienen frutas en el comedor y por supuesto No, frutas no, manzana Frutas, Isabela, también tienes una banana Y por supuesto, un diseño moderno en la cocina Uh, mira, hasta me la mano tiene para poder echar burbujas Muy bien, como ven, todo millonario tiene una refrigeradora llena de comida Es cierto, hay pizza Hay gaseosas Aunque las personas millonarias suelen alimentarse muy bien Así que les recomiendo cambiar las pizzas por vegetales Eh, no todas las personas millonarias alimentan bien Algunos comen puras cochinadas Pero lo importante es que comen mucho Ok Y por aquí está la cochera de un millonario Que extrañamente, Isabela, en esta cochera también tiene su lavandería Eso no es muy elegante de tu parte Eh, bueno, cada quien hace con su casa lo que quiere o no Ok, por acá tenemos un mueble súper cómodo, ¿verdad? ¿Me puedo meter adentro de la lavadora? Oh, ¿que te quieres matar o qué? Eso no se hace Nadie debe meterse adentro de una lavadora Claramente es un chiste, Marlina Nadie debe meterse a la lavadora Claro Ok, ahora vamos a mostrarles nuestra sala ¿Te parece bien, Isabela? Ay, voy a trabajar un poco, Marlina No molestes Bueno, ya que Isabela no quiere hacerles un tour por la casa Les mostraré Esta es la sala de un millonario Como ven, vemos muchos animalitos Y tenemos una alfombra, chicos Así que sí, esta es una casa moderna de millonarios en Brookhaven Acá hay una habitación Y me parece que por acá tenemos otra habitación Por supuesto, esta es mi habitación Es mucho más Ay, me hackearon Qué gigante Ok, adiós trabajo He sido hackeada No importa porque eres millonaria Ahora sí, Isabela Necesitamos una vista millonaria ¿No crees, Isabela? Pues de hecho sí Así que también hay que cambiar la ciudad O cambiarte de ciudad Pues listo Como ven, tenemos una vista mucho más moderna en Brookhaven Hay un rascacielo Y esta calle se llama calle Brookhaven Calle Brookhaven, así es Ahora quiero entrar a este edificio Será muy alto No lo sé Vamos a verlo Pero vamos al banco a sacar nuestro dinero ¿Te parece? Pero, ¿cómo es que son millonarias? Estamos a pie Espérame un momento, sacaré dinero, ¿ok? Tranquila, yo tengo nuestras claves Ay, de acuerdo Esta ciudad es muy linda Pero, Madlina, ya es de noche Va, apresúrate Sí, tengo que sacar este dinero Sí, tengo que sacar este dinero, ¿ok? Un momento Listo Somos millonarias No lo entiendes Tenemos demasiado dinero Pero no tienes por qué botar Lo que te pasa ¿Estás enferma? Eh, bueno Es tu dinero en realidad Así que te recomendaría ir a recogerlo El mío sigue en el... ¡Ay, que da de mi dinero! Muy bien A ver, Isabela Si también te crees millonaria Pues muéstrame tu auto ¿Mi auto? Bueno, mi auto es mucho más lindo Y mejor que el tuyo Mi auto es muy grande Mira Y el negro es el color más elegante Deberías aprender un poco Claramente lo es Pero el amarillo opaca otros ojos ¿Dónde estás? ¿A dónde te fuiste? Ni siquiera sabes manejar tu coche Disculpa Yo estoy manejando una nueva versión Verso el millonario Escúchame, Isabela Te dije que no sabías manejar tu coche Bueno, chicos Debo salir de aquí Lección Debo salir de aquí Por más millonario que seas El coche no es para todos Tienes que aprender a sacar tu licencia de conducir Bueno Ok Ahora voy a ir contigo Porque, bueno Necesito otro auto ¿También quieres enterrar mi coche o qué? Eh, sí, es buena idea Hay que meternos al agua Es lo que te mereces Ok, ok, ya llegamos Esta es tu casa Y esta es mi casa Creo que estoy un poco azucarada Sí, sí, sí Adiós ¿Qué haces? Me voy a dormir, Marlila Estoy muy cansada Bueno, vete a dormir entonces Yo dejaré mi auto acá Ahora me daré una ducha en mi jacuzzi Excelente Ay, yo también me merezco una ducha en mi jacuzzi ¿Qué copiona eres, Isabela? Oye, lo que haga un millonario no es asunto tuyo Claro, pero lo estás diciendo, Rosalda Eso no es cierto Bueno, pero creo que la vida de un millonario también es muy solitaria, ¿no crees? Bueno, es cierto, pero nos tenemos a nosotras Frente a frente Somos vecinas Literalmente Con la misma casa Y los mismos gustos de millonaria Isabela, ¿no te aburre ser millonaria? Sí, creo que es momento de ir a comer Ok Vamos a dejar la comida lista Y el fuego alto para unas carnes Fiesta Vamos a bailar Se está quemando la parrilla ¿De qué habla? Solo está cocinando la carne Bailemos Va, va Bailemos al ritmo de la parrilla Fúdame No me parece ¿Qué no te parece? Creo que se está quemando la comida, Marlina Creo que estás muy equivocada Es solo una parrilla encendida ¿Y bailas mientras se quema la parrilla? Es para que salga mejor la carne Creo que es momento de contratar a un chef personal Creo que tienes razón Deberíamos contratar a un chef ¿No tienes un chef en esta casa? No, Marlina, ya vete a tu casa Me voy a bañar y me voy a acostar a dormir Bye Ok, ya, adiós Ah, me encanta el drama Mientras Isabela se va a dormir Pues Un poco de aventura Y una fogata sería buena En cualquier momento Su casa se prenderá en llamas ¿Posible incendio detectado en tu casa? ¿Estoy en llamas? ¿No puede ser? Ah, es tan relajante Me tomaré una Coca-Cola ¡Ah, Marlina! Mi casa se está distanciando ¡Ayúdame! ¡Ah! ¿Me voy a quemar? No, no puede ser Salud Por los buenos tiempos Y que vive el dinero No, no puede ser Me estoy quemando mi casa Todo se está quemando ¡Ah! ¡Me voy a salir! ¡Me voy a salir! Tranquila, Isabela Somos millonarias No pasa nada Tu casa se quemará Y te comprarás otra ¡Me es linda! Mi pobre casa Está en llamas Mi casa que construí Con tanto esfuerzo Con solo dos clics Es cierto Pero Mira, el lado positivo Solo es Brookhaven, ¿verdad? ¡Mira mi casa! Bueno, chicos Ya ven que el dinero A veces nos vuelve locos Así que Si van a hacer ese tipo de cosas Asegúrense que solo sean Brookhaven Eh, Isabela Ya no llores Te compraré otra casa, ¿ok? Está bien Pero Antes Chicos, no se olviden de suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y además dejar todos sus comentarios Hasta la próxima ¡Mi casa! Ya no llores Voy a apagar ese humo ¿Ok? ¡Ay! ¡Me estoy quemando! Isabela ¡Ayúdame! ¡No me encaso! ¡Ayúdame! ¡Sí! ¡Ayúdame! Gracias.